Estamos en un acto conmemorando el 8 de marzo que hicieron las diferentes organizaciones que integran el Unidos y Organizados. Hay la verdad que un montón de concurrencia, de militantes, compañeras y también compañeros que se reúnen este día. Estamos en un festival convocado con las organizaciones de Unidos y Organizados, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales, realizando un festival por los derechos de las mujeres con la consigna Más Democracia es Más Derechos, porque nosotras las mujeres consideramos que un proyecto democrático implica que tengamos leyes que hagan efectivas nuestros derechos de tener una vida digna y una vida en igualdad y en equidad. Lo cierto es que todos los años las organizaciones del kirchnerismo conmemoramos este día porque entendemos que la mujer tiene que tener un protagonismo político que lo viene llevando adelante en los últimos 10 años sobre todo, pero bueno, que hay que todavía muchas conquistas por delante. Nos sirve para reflexionar un poco sobre todo lo que nos falta por conquistar, porque recién charlábamos y decíamos, no es que somos iguales los hombres y las mujeres, pero lo que queremos es igualdad de derechos y esas son conquistas que tenemos que ir ganando y estos días son las que nos permiten volver a repensar, por un lado, todas las conquistas que hemos tenido, sin dudas muchas a lo largo de la historia y en particular en la Argentina en estos últimos 10 años en materia legislativa, en materia de espacios de gestión, en materia de espacios de militares y en todos los espacios en general, la mujer ha ido ganando espacios y eso tiene muchísimo a ver gracias a nuestra Presidenta que es la primera que una y otra vez muestra como una mujer puede tener la fuerza y ser mujer al mismo tiempo para llevar adelante un país. Entonces en ese sentido, un día como hoy nos permite repensar, como decía, lo que ganamos y todo aquello que nos falta por seguir conquistando y que seguiremos haciendo con muchos años más de kirchnerismo. Hoy en día Unidos y Organizados representa un espacio que lleva adelante la militancia que sostiene el Proyecto Nacional y Popular, que como dice siempre Cristina, somos los militantes los que llevamos todos los días al territorio las políticas que tanto cuestan al Gobierno Nacional hacer adelante. En el caso de las mujeres, el Gobierno de Cristina y de Néstor nos ha dado leyes importantísimas contra la violencia, contra la trata, por la salud, de trabajo, de políticas sociales, pero somos las militantes y las organizaciones las que tenemos que llevarlas al territorio y que todas las mujeres la conozcan y que se organicen para reclamarlas. Si nosotros desde nuestro lugar no hacemos eso, desperdiciamos todos los avances que hemos logrado en este Gobierno. Gracias. 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 Gracias.